y saludo mi gente saludo grato placer saludarle nuevamente aquí como siempre aportando para lo que necesitan aprender bueno mi gente esperando que se encuentren bien en casita como siempre ya ustedes saben mantengan siempre mantenerse siempre atento a esto que está pasando ustedes saben que esto no es un relajo esta epidemia que no está arropando como quien dice al mundo entero hay que tener mucha precaución ya ustedes saben cuáles son cuál es el protocolo de eso lavarse mucho las manos cada vez que puedan y usar su guante y su mascarilla cuando vayan a salir por cualquier lado por ahí ya ustedes saben mantenerse siempre lo más tranquilo en casa hasta que esto pase bueno mi gente en esta ocasión ya me habían pedido esta canción esta bachata de antony santo varias veces se titula no te puedo olvidar aquí como ven sin capodastro la segunda guitarra sería tocada en mi menor hasta cuándo será que voy a vivir así cada día que pasa me enamoro más de ti compréndeme no te puedo olvidar por más que yo lo intento no le podré borrar como ven mi menor pero la primera guitarra para tocar el quinto cuentan su capodastro su traste 1 2 3 4 5 6 7 como le digo entre medio del 6 y el 7 ahí transporta su capodastro aquí lo que hacemos fácilmente cogemos posición de la menor del capodastro hacia acá usted entonces va a contar del capodastro hacia acá 5 trastes más 1 2 3 4 y 5 cuando llegue al 5 así mismo como ven el dedo colocado ahí el dedo 1 estoy pisando tercera segunda y primera de una media cejilla y haciendo una cejilla y entonces en el aquí en el espacio 7 voy a pisar la cuarta cuerda con el dedo 3 con el dedo 3 cuarta cuerda y ahí como ven tengo mi posición de la pero aquí en octava entonces lo que vamos a hacer esta canción empieza de esta manera se dan dando cuenta ahí empieza el texto canto otra forma de hacerlo porque hay personas que lo hacen de diferentes maneras están esta manera desde aquí lo agarran pero cualquiera de los dos lo pueden hacer aquí ya vieron cuando hace lo pueden hacer la otra manera como le dije es aquí y 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 siendo esta misma posición de 2 pero aquí en el traste 5 en el espacio 5 te va a pisar segunda y tercera con el dedo 2 y el 3 y con el dedo 1 entonces primera en el espacio 3 hay amor cuánto te quiero ahí mismo pisan en el 5 pisan posición de re y entonces regresan hacia atrás al espacio 2 hay amor cuánto te amo posición de dos posición de fa posición de re le digo que fue lo que me hiciste vuelve vuelve y canta pero es la misma nota entienden en los mismos tonos entonces para que no se haga muy largo el vídeo entonces cuando termina de cantar entonces aquí aquí lo que van a hacer como ven abierto abierto cerrado abierto cerrado abierto y abierto cerrado y cerrado como ven entonces aquí vienen pisan segunda y tercera en la segunda en el espacio 1 tercera en el espacio 2 y tercero entonces en el primer espacio solamente pisándolo con el dedo 1 como ven lo que estoy haciendo aquí es posición de la menor posición de mí pero estoy haciendo un haciendo esto dos y dos dos tiempos y dos tiempos entonces rápido suena entonces aquí hago aquí cuando piso me solamente toco cuarta tercera y segunda y cuando piso la menor aquí posición de la menor toco tercera segunda y primera eso es ya cuando se va a terminar el disco vuelve y hace eso es lo que tiene ese disco si se le hace un poco incómodo lo pueden tocar lo más lento que puedan hasta sacarlo porque es un poquito medio incómodo pero espero que lo que le haya explicado ahí le dé resultado bueno ya ustedes saben mi gente se me cuidan ahí nos vemos al rato gracias por ver el video Gracias.